Creo que he llegado a un club muy unido, un equipo joven, pero con mucha ilusión para el torneo que viene. Vengo a aportar, vengo a sumar, soy muy perseverante, soy muy responsable dentro y fuera de la cancha y pues que soy muy intensa en los partidos, así que si me escuchan gritar en todos lados, perfecto si estoy haciendo bien mi chamba. Santos era uno de los equipos a los que yo seguía, entonces, pues no sé, las vueltas quedan a la vida y ahora me toca defender estos colores y lo voy a hacer a muerte. Se vienen cosas buenas, venimos con mucha ilusión y sabemos que vamos a llegar lejos en este torneo.